¡Perú! 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 Ya está lista nuestra selección peruana para poder enfrentar al combinado venezolano. En la primera fecha, el trigésimo sudamericano de vóley mayores que se viene desarrollando en nuestra ciudad. Ya está lista Mirta Uribe, Vanessa Choco Palacios, Clarivet Illescas, muchas de las chicas, Grecia Rada, quienes ya están listas, están sintiendo todo el cariño por parte de la población iqueña que se ha congregado en el Coliseo Cerrado de Ica para este encuentro entre Perú y Venezuela. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!